¡Suscríbete! La sensación de hacer algo de lo que otros no se sientan parte Cuando pinto rayos me miran con desprecio Yo hago obras de salón y de galería Yo hago vómitos sin precio cualquier día No quiero embellecer la ciudad por mí la quemaría Yo quiero manchar cotitas en todos lados Del barrio alto hasta la perifería Porque sería más ficción por rayar Cualquier lado ando pensando dónde poner mi tag Pensamiento, basura, una mierda de dibujo Consigna, mancha, frase sin tapujo Y que cuando la miren le explote el ojo Que no sea grato a la vista, que le moleste Me meo en sus quejas Yo voy como la peste, no quiero ser grato Soy un indecente, fiarte de mí Mejor llama la muerte y no marco territorio Solo dejo mi huella, como cada paso Que doy en las aceras, me mantengo en el anonimato Soy otro negro gato, la única vista que dejo son garabato Y no lo hago fumando, sobre es mejor Voy a agujar lo que pase, siempre con rencor Reso a la calle, como este a los Paco Guerra antisocial o cometer un desacato Son algunas de las piezas que veí en las murallas Piezas de poca monta, que tu arte empañan Bombardeo en piño, sin criubo, más pa' la capital Que en un rato hace cabún Tan gigantes como Kidul Invierto las cruces de tu ataúd El desastre hecho pintura lo que veía la luz No me venga y con el respeto grafitero No lo compro esa acción y actitud Son salidas nocturnas por la gran ciudad Cometer delitos, caminar por la maldad Y a la mañana la única evidencia, sola manchadero Soles que gastaste con demencia Yeah Las víctimas fueron compañías, paraderos Fabricas, casas, micropodrero Destruyendo la propiedad privada Rayando con fuego, trazando con ceniza Y la sangre de su cuello Látex, óleo o esmalte Lo que sea, pa' tu país ensuciarte Y en cualquier lado dejar la carga explosiva Manchar sin que se den cuenta los que vigilan Pinta un tren o sabotea los carriles Tamaño XL, confort que a pesos giles Y diles que esto es sin permiso Es vandalismo engrupido Con mi compa no me hechizo Arte callejero es aquel que se lanza De la mano del insurrecto Destrucciones, el fui La obra de los pocos muertos Chorreado, como lo hice en el boceto Tengo nuevos planes en el libro negro Y siempre son ilegales Botellas con pintura, vehículos policiales Compare, en la comisaría Regalo por centenares Te paseo, Fancy la concha y tu mare Mata tu nombre, asesina tu identidad Un triple N Merideando la gran ciudad La capital, huele spray La micro a zapatera Roba las tiendas de pintura Lanzas oa a sus carteras Mata tu nombre, asesina tu identidad Un triple N Merideando la gran ciudad La capital, huele spray La micro a zapatera Roba las tiendas de pintura Lanzas oa a sus carteras Se supone que cada día queremos una ciudad más limpia, no nos mandamos. Uno mira un poste rayado, y uno se sabe qué es lo que dice ese rayado. Ni siquiera la autoridad se salva. No buscan ser un aborto, no sé si buscan ser una de arte, yo creo que no. Puchecita, tan bonita esos buses, los echan a perder con el rayado. Son actos que además están costándole caro a las empresas. Graffiti y gran delito. O sea que rayar es un delito, pero hasta ahora nada parece disuadir a estos grupos que siguen escondiéndose y ensuciando la ciudad con grafitis.